Música Empezamos un nuevo programa de Pulso TV de Empresas y Mercados donde hablaremos con Euroamérica acerca del mercado en términos generales y también de la nueva cartera recomendada Es por esto que nos encontramos con Alfredo Parra, analista de Euroamérica para conversar y profundizar estos temas Buenas tardes Alfredo Hola, buenas tardes Empezamos en un diagnóstico de cómo está el mercado local Mira, el mercado local durante el segundo trimestre del año presentó un retroceso importante si se compara con el pic del mes de marzo retrocedió cerca de un 20% Parte importante de la explicación es que comenzaron los cuestionamientos respecto al crecimiento de China Se creyó en parte que la Fed iba a estancar su política de estímulo y además hubo una migración importante de inversionistas extranjeros desde mercados emergentes hacia mercados desarrollados principalmente Estados Unidos y además como habían cotizaciones positivas en la bolsa hubo una parte de toma de utilidad con el proceso de crecimiento que se vivió desde diciembre hasta marzo y ahora la bolsa en este momento se encuentra en un punto como de potencial de crecimiento que no se había observado durante los periodos anteriores Además de esto, en el mes de junio y el mes de mayo todo el tema político, sobre todo las propuestas de reforma tributaria generaron un cierto ruido en la bolsa y generaron ciertos cuestionamientos Eso ahora, ahora que las propuestas están mucho más clarificadas y detalladas se ha ido mitigando aquella preocupación y el tema político ha dejado de ser tan relevante ahora para el accionar de la bolsa y se están mirando más los rendimientos y los resultados corporativos que se vienen Aún así, esta semana tuvimos un golpe político también importante ¿Cómo podría incidir eso también en los próximos resultados quizás de la semana que viene? Mira, al menos lo que ocurrió hoy con el tema de la renuncia de Longueira a la candidatura presidencial no se ha visto un mayor efecto en la bolsa ya que este candidato no tenía una propuesta bien definida con el tema de la reforma tributaria Más que nada los cuestionamientos vienen por el otro lado con el tema de Bachelet que Bachelet sí tiene una propuesta y ya como pasó a la primaria ya tiene todo un poco más clarificado y ese tema político, regulatorio, sobre todo en el tema tributario y en los temas de banque y retail ya se han dejado un poco atrás y se está viendo más el tema de los rendimientos que tengan las acciones en particular Perfecto, y con todo el tema de la situación internacional que se está viviendo los resultados que se entregaron recientemente de China y también los mensajes que siguen viniendo de parte de la Fed ¿Cómo hace entonces la bolsa local para mermar estas incidencias que tienen los acontecimientos internacionales? Mira, principalmente lo que ocurrió con China fue que el resultado de crecimiento de PIB estuvo en línea con lo que esperaba el mercado fue un resultado más que bueno, fue no malo y eso al no ser malo se evitó un efecto de posible baja en el precio de las acciones por otra parte, si se ve la valorización de las acciones con todo el tema que se bajó un 20% desde marzo hasta junio ahí es donde el mercado incorporó todos los temas respecto al crecimiento de Estados Unidos el crecimiento de China, el precio del cobre, todos esos efectos y eso ahora con los últimos datos económicos que han habido se ve un panorama un poco más despejado y se ve que las acciones cayeron un 20% si el panorama no fue tan negativo hay posibilidad de que las acciones retomen ciertos niveles de precios que sean más coherentes incluso este sería un periodo donde podría haber posiciones de corto plazo que sean atractivas Perfecto, entonces ¿cuáles son las proyecciones de Euroamérica? Ya para la bolsa local, hablemos de hacia fines de año Hacia fines de año lo que proyectamos es que el IPSA debiese estar en torno a los 4.000 puntos ese es como el target que debiese alcanzar si comparamos con el escenario inicial que el IPSA abrió el año con cerca de 4.300 puntos ese sería nuestro techo y nuestro piso serían 3.800 pero apuntamos a los 4.000 Entonces lograría repuntar Lograría repuntar parte de pero no se lograría es menos probable que se alcance el nivel de inicios de año pero sí se podría alcanzar de darse buenos rendimientos de China principalmente Perfecto, y ahora sí entrando de lleno a la parte de la cartera recomendada de Euroamérica ¿cuáles son las novedades para este mes? Mira, las novedades para este mes fue una sustitución de COPEC por Antar Chile más que nada por el descuento por holding que se, viendo la brecha de precios que existe se ve un descuento más atractivo en la relación histórica que ha tenido este título Antar Chile no ha logrado incorporar todo el rendimiento positivo que ha mostrado en la bolsa COPEC y COPEC se transforma en una acción un poquito más cara y Antar Chile en términos relativos está más barata y esa fue la sustitución que se hizo Perfecto, ¿cuáles siguen siendo las apuestas favoritas entonces? Sigue el foco en el sector tecnológico y en el sector eléctrico principalmente en Enersi, Sonda, Endesa y Entel esas son nuestras cuatro acciones favoritas y por un lado buscando la cobertura estamos con el título de Hábitat para poder incorporar acciones del sector AFP esa sería nuestra estrategia para las primeras cinco acciones las más favoritas que tenemos Perfecto, ¿y por qué estás de foco también en el tema de las AFP? Más que nada porque las AFP presentan un cierto comportamiento distinto a cómo viene la economía tiene rendimiento y resultados mucho más estables y esos resultados más estables están un poquito desligados al tema del ciclo económico entonces si viene algún efecto negativo eso te sirve como un colchón dentro de tu cartera es como un símil a Agua Andina o a YAM, compañías sanitarias por la estabilidad de flujos que tiene pero esas acciones presentan un rendimiento que ya están a precio y el potencial de crecimiento no es mucho Perfecto, y por último, ¿pero hay alguna otra acción que no se haya tomado en cuenta por alguna razón notoria, digamos? Mira, más que nada seguimos fuera del sector construcción creemos que cuando hay un estancamiento económico es el primer fusible que salta en el sistema y son las primeras acciones que caen y ahora es verdad, Chile no es que esté en un proceso de desaceleración pero si se compara el nivel de crecimiento con el del año pasado es un nivel de crecimiento más acotado y lo primero que se resienta es la construcción por eso estamos fuera de ese sector Excelente, el frontus y nos quedamos con esta mirada del mercado local y también de la cartera recomendada de Euroamérica Muchas gracias por esta entrevista Ya, gracias Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV Que tengan muy buenas tardes